Es una de las asociaciones históricas en la comuna y cuya organización es un ejemplo para cualquier institución. Los viejos crack la integran jugadores y dirigentes que entienden la necesidad de mantenerse activos a través del deporte y ser también un aporte al desarrollo local. Ahora cuentan con nuevo equipamiento otorgado por la Municipalidad de Portomón que les permite seguir en la senda del crecimiento. Primero cumplir los compromisos a la palabra empeñada. Hace un tiempo atrás cuando estuvimos inaugurando lo que es el fogón y todas las otras partes de la infraestructura nosotros nos comprometimos también porque vimos que había una necesidad de parte de los clubes. Más de 20 clubes acá que componen esta asociación y bueno hicimos una inversión en este caso de 13 millones de pesos pero con otras inversiones que hemos hecho van cerca de 50 millones de pesos entregados. 20 millones de pesos para lo que es también en beneficio del campeonato mismo y otras cosas más. Así que por lo tanto creo que estamos cumpliendo con el deporte local en este caso con la asociación de viejos crack con quienes tenemos una buena agenda deportiva y conseguiremos consolidar esa agenda para el año 2020. Junto a la indumentaria necesaria para la actividad futbolística hay también planes para seguir mejorando la infraestructura y así contar con un recinto cada vez con mejores condiciones. Es un tema de un terreno que estamos solicitando que son 6.000 metros cuadrados para estacionamiento que es una falencia que tenemos, el segundo proyecto es el ejecutar, el alargar la cancha número 2 que igual tenemos unas platas de la IND que no están comprometidas, falta hacer el anteproyecto. En marzo se inicia el campeonato 2020 en las diversas categorías a la cual se sumará la nueva serie 60 años.